Oh la verga si me metí un putazo Ya voy chicos No mames, no mames Eh papito eres un pendejo wey Tienes toda la puta montaña Pa caer wey y caes en el pinche helicóptero wey Eres un pendejo wey Ya salta la verga wey Ya salte wey Wey calmate wey Ya la tenemos, esta pelada Wey pero porque hicieron eso No mames wey El papito lo hizo el drede wey Tenia toda la pinche montaña pa caer wey Wey Malenes que devuelva